Y a continuación, nuestro informe especial. Las historias de éxito de Jack Dorsey, el creador de Twitter, o de Mark Zuckerberg, el dueño fundador de Facebook, de quien se estima que su fortuna sobrepasa los 15 mil millones de dólares, iniciaron con ensayos de prueba y error y con propuestas innovadoras aplicando la tecnología. ¿Por qué no creer entonces que algún día se pueda obtener un imperio similar al de ellos? En los últimos años, gracias a la estabilidad económica que ostenta nuestro país y a buen desempeño del sistema financiero peruano, es más accesible concretar el anhelo de muchos emprendedores de tener su propio negocio. Esos jóvenes estudiantes no lo dudaron ni un segundo, propusieron y se atrevieron. Gracias a su ímpetu e ideas creativas, fueron ganadores de la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero que organiza la Fundación Romero. La emoción que demuestran, el entusiasmo por sus proyectos, eso es parte de lo que lo hace bonito, porque siempre al iniciar un proyecto no hay tanto entusiasmo, y se necesita porque los proyectos son difíciles, siempre comenzar un negocio tiene muchas dificultades, entonces uno tiene que tener mucho empuje para llevarlos al éxito. Por segundo año consecutivo, el Grupo Romero organizó para quitarse el sombrero, concurso con el que se premió a las mejores ideas de negocios que presentan jóvenes estudiantes de universidades e institutos superiores de todas las regiones del Perú. Lo principal es que va a ser un producto sin porcina natural. Nace a raíz de unos estudios que se hicieron sobre el alto consumo o la tendencia de consumir productos naturales a partir de hace algunos años hasta el año actual. Esto asociado con el beneficio que brindan los insumos que ahora proponemos, que son la alga robina y el agua y mando, que es la alga robina que actúa como un componente natural energético y el agua y mando que es un producto digestivo y que también previene algunas enfermedades como el cáncer al colon, por ejemplo. Mi producto es sumamente rápido de preparar y aparte que es rápido de preparar te rinde el doble que el normal. O sea, 100 gramos de la arveja verde en grano y 100 gramos pulverizada te rinde el doble. Esa es la ventaja competitiva que tengo con mi producto y aparte que reduce su tiempo de cocción al 50%. El producto tiene buen olor, aroma, textura, excelente, ¿no? Y lo probamos con las amas de casa cercanas y les gustó, porque lo preparaban rápido el producto en sí. Este concurso, que se inició en abril de este año y culminó en el mes de octubre, costó de tres etapas. La primera consistió en la convocatoria y revisión de proyectos por un jurado interno. Luego, se seleccionó los planes de negocio que pasaron a la siguiente ronda. En esta segunda fase, un jurado regional calificó los proyectos según algunos criterios establecidos y además se aperturó la votación en línea del público a favor de un plan de negocio. Comenzamos este año con 12.000 participantes, en 4.000 proyectos. Entonces, si eso no se maneja descentralizadamente, no hay forma de atender esa cantidad de proyectos y verlos con profundidad. Entonces, yo estoy muy agradecido a los institutos y universidades que participan con nosotros porque nos ayudan tremendamente. En la tercera y última etapa, los representantes de cada equipo participantes vinieron a Lima, expusieron sus planes de negocios ante un jurado nacional elegido por el Grupo Romero. Participaron de una feria y también de la preferencia del público a través de una votación online. En todos estos meses, los proyectos de negocio fueron evaluados en distintas áreas como viabilidad del proyecto, propuesta innovadora, un estudio de mercado consistente y un buen análisis del entorno, conocimiento de las estrategias de marketing aplicables a su negocio, conocimientos de flujo de caja, entre otras variables. Cabe señalar que en todos estos meses de competencia, los estudiantes tuvieron asesores quienes les permitieron ajustar detalles y mejorar ampliamente su propuesta. Lo que queremos hacer es que haya la mayor participación posible y después la mejor calidad de los proyectos porque en base a la calidad del proyecto es que está la probabilidad de éxito en el mundo real. Porque una cosa es ganar este premio, como le dije a los chicos y chicas, inclusive perderlo, pero lo más importante no está aquí, adentro de este hemiciclo, sino en el mercado, afuera, en la calle, eso es lo difícil. Entonces lo que queremos realmente es preparar a estos chicos y chicas para una situación dura, difícil, que es competir en el mercado y salir adelante. La segunda edición de Para Quitarse el Sombrero tiene un significado especial dentro del grupo económico, porque permite recordar todo lo logrado desde sus inicios hace 125 años. Porque este año estamos cumpliendo 125 años desde la llegada de nuestro bisabuelo al Perú, a Catacaos, que también es la razón por la que lo hacemos, ¿no? Porque nuestro bisabuelo fue un pequeño emprendedor que comenzó el negocio de vender sombreros y comenzó muy pequeño y, bueno, logró, no inmediatamente, son 125 años, pero se logró hacer varias empresas grandes, importantes en el país de ese pequeño comienzo y, quién sabe, de repente aquí sentados entre los ganadores están los grandes empresarios del futuro, ojalá así sea. La Fundación Romero reconoció con medio millón de soles en premio de capital semilla a los jóvenes emprendedores que ganaron la segunda edición de este concurso. Antonio Córdoba, del grupo Fichua y César Sánchez, de Coaching Technology, ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente con sus innovadoras propuestas. El proyecto del grupo Fichua de la Universidad Pontificia Católica del Perú consiste en producir y comercializar trucha desde un pueblo en Ayacucho. La trucha pasa por un proceso artesanal muy exclusivo y particular de maduración, lo que genera finalmente un valor agregado al producto. Producimos un producto natural en base a trucha, se llama Fichua, es un producto netamente artesanal, producido en la misma comunidad, brindando empleo en la comunidad y, aparte, incluyendo a la misma comunidad dentro de la cadena de valor de negocio. Es un proceso que utiliza la técnica del curado, donde suceden una serie de procesos bioquímicos, y todo esto durante el proceso artesanal de elaboración del producto que demora aproximadamente entre 15 a 20 días por cada tanda de producción. Entonces, bueno, luego se empaca el vacío, puede ir acompañado de hierras aromáticas, o si no, en otras presentaciones con aceite de oliva. Por otro lado, Coaching Technology, Ingeniería de Superficies Duras, es un proyecto de negocio de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, que consiste en implementar en el Perú tecnología de recubrimientos duros, mediante la cual la industria peruana se vería beneficiada obteniendo el mayor potencial de sus herramientas y componentes, mejorando la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones. El modelo de negocio consta en depositar un metal duro sobre un metal blando. Nosotros, depositando este recubrimiento, vamos a lograr alargar la vida útil de la herramienta y, por lo tanto, permitirle a la empresa industrial un ahorro significativo en el tiempo. Entonces, la empresa ya no va a gastar 100 herramientas de corte anuales, sino que tan solo gastará 50 o tal vez 40 o menos. Realizar estos recubrimientos ha sido un reto, no es fácil. Se utiliza alta tecnología, alto vacío, por lo cual se necesitan máquinas especiales, pero también hago un llamado a los empresarios peruanos que desean invertir, porque ellos van a ser beneficiados en el futuro. Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del Grupo Romero, explicó a los jóvenes emprendedores la importancia de asumir los problemas y apuros que se suscitan en los inicios de un negocio. La historia de nuestro bisabuelo. Él, realmente, antes de iniciar el negocio de los sombreros, trabajó mucho tiempo, trabajó 15 años. Y hay dos cosas importantes ahí. Una es aprender realmente cómo son las cosas. Lo duro que es no solamente vender, sino cobrar. De cómo manejar inventarios, de cómo manejar producción, de cómo manejar la calidad, de cómo manejar una contabilidad para tener las cosas claras. Y después, a través de esos años, también ahorró. Porque para comenzar se necesita capital. Entonces, yo lo que sugiero realmente no es tal vez contrario a lo que uno puede esperar, es que uno se avienten inmediatamente, sino que aprendan. Aprendan en una universidad, aprendan trabajando, pero con una visión de lo que quieren hacer. Y de ahí, se van a hacer. La creatividad, la innovación y el resultado fueron resaltados en esta competencia. Si tiene una idea de negocio por concretar, en la actualidad existen muchas organizaciones que brindan capacitaciones y asesorías para elaborar un buen plan de negocios. En el país hay oportunidad. Solo hay que saber aprovecharlas y principalmente no tener miedo a arriesgarse. La creatividad, la innovación y el resultado.